Y se escribió esta historia, cuesta arriba, más que empinada para Comunicaciones en esta serie. Sí, entiendo que todavía está el juego de vuelta, pero es un marcador creo muy bueno para Monterrey. Un gol reciben, pero anotan cuatro, pudieron haber hecho un quinto gol. Creo que Comunicaciones, conforme fue pasando el juego y el balón lamentablemente no ingresó para lo que ellos buscaban, ahí comenzaron los problemas. Ante Monterrey y ante cualquier equipo del fútbol mexicano, la que tenés, tenés que aprovechar. Aparte estamos hablando que Monterrey es primer lugar del fútbol mexicano hoy por hoy. Entonces ante el primer lugar de la liga mexicana no puedes desperdiciar tantas. Debes de ser más certero, debes de definir las que tenés porque te las van a hacer. Aquí las que no hicieron se las canjearon los rivales con goles. Entonces ante un equipo de esa categoría, Walter, no queda más que definir las que tengas. Sí, y por eso te decía esa jugada clave de Corena cuando el partido estaba 2 por 1, porque creo que pudo haber cambiado la circunstancia final de este 4 a 1 del resultado después de los 90 minutos. Si ese balón entra creo que Comunicaciones hubiera ganado muchísimo. Es que del posible 2-2 pasaste un 3-1 y 4-1 después. Sí, a eso es a lo que voy, ¿verdad? El gol para mí sigue siendo no solo la razón del fútbol, sino también te determina tantas cosas un gol tan temprano. Te da confianza, te ayuda, te motiva y al rival pues también lo motiva, tomando en cuenta el potencial de Monterrey. No se va a caer con los brazos cruzados después de recibir un gol si así se hubiera dado en la primera parte del lado de Comunicaciones. Sí, hay que entender también que, bueno, es un rival complejo, ¿verdad? De los mejores de CONCACAF. De los mejores, sí, de la CONCACAF. Comunicaciones hizo lo suyo, trató de presionar, pero no consiguió el gol. Para mí creo que el pecado de los albos hoy es el no poder anotar cuando el juego te determinaba que era el momento, ¿verdad? O sea, su fútbol de Comunicaciones en esos primeros minutos se inclinaba a pensar en que vendría el gol. Sí. Si no era ahí, era muy difícil que se diera después. Y ya lo decía, ante Monterrey probablemente si fallas dos, pues te va a castigar con uno por haber fallado dos. Y fue básicamente lo que ocurrió hoy. Solo un dato interesante, ahí con Milton lo hablábamos ayer. Bueno, Iván estuvo a cargo del equipo de Comunicaciones hoy y en el último triunfo, el único que se tiene de Comunicaciones ante Monterrey en CONCACAF, que fue en territorio nacional el 14 de septiembre del 2011, Iván era el técnico. Pero todavía había dos jugadores hoy en el equipo de Comunicaciones que participaron en ese juego. Uno era Carlos Mejía que anotó y el otro, este, Aparicio. Entonces es un datito nada más porque son jugadores longevos ya. Y el 3 a 1 de Comunicaciones en la vuelta en Monterrey en aquel año, el gol también lo hace Carlos Mejía. Lo hace Carlos Mejía. Había sido el último anotador. Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque al final de cuentas, este partido, yo no sé si es un reflejo de lo que a veces nos pasa también a nivel de selección nacional cuando enfrentamos a selecciones más fuertes y de otro nivel, que es la falta de gol y el ritmo que es totalmente diferente. Monterrey, dos, tres toques y está del otro lado de la cancha. Es un equipo muy rápido, con potencia y contundente. ¿Pasa lo mismo a veces con selección? ¿Puede ser un reflejo? Sí, es que hay diferencias. Existen diferencias. Creo que Comunicaciones, lo que hoy le ocurrió, pues tampoco le resta lo que ha hecho recientemente, que es estar presente en estos torneos, principalmente en el torneo grande de la CONCACAF. Hoy las cosas no le salieron bien a Comunicaciones. Y Monterrey lo aprovecha. Y en la vuelta, no sé cuál vaya a ser la propuesta de Monterrey, aunque pareciera, por lo que dijo el entrenador, Fernando Ortiz, que ya lo escucharemos, es vamos a salir a jugar igual. Significa que no van a estar pensando en especular, que ya llevamos 1-4 a favor. Según sus palabras, y si hace realidad sus palabras, Walter, la idea de Monterrey es salir a jugar tal y como lo hizo hoy. Del lado de Comunicaciones, le queda atacar, ir de frente, ver si consigue un gol tempraneramente. Pero tampoco creo que sea una situación de solo colocarlo en la teoría, Walter. Está complicado. Esa es la verdad. Pero la llave está ahí todavía para un juego más. Sin embargo, si Comunicaciones se descuida y Monterrey le juega acá y le falla por ahí alguna cosa, los salvos en el estado anímico principalmente, porque eso se va a desarrollar en el partido. No sé, a lo mejor y ojalá no reciban goles como lo hicieron hoy y sea un marcador muy abultado en su contra. O sea, esas son las dos cosas que tienes que sopesar, Walter. Sí, sobre todo, Pedro, porque estamos claros que la necesidad en el partido de vuelta la va a tener el conjunto Albo. Y ahora la localidad pesa a favor del equipo de Monterrey. Así que si planteas un partido muy abierto sabiendo tu necesidad de goles... Claro, y eso puede ser también complicado, pero ya veremos, quedan algunos días para replantear, para trabajar ese partido de vuelta, pero lo que sí está claro, más allá de que, pues por supuesto uno como guatemalteco quiere que los equipos nacionales puedan hacer un buen papel, está bastante difícil para Comunicaciones. Sí, y además hay otro dato, Comunicaciones nunca ha podido ganar un partido de clubes de la CONCACAF en México, cuando se enfrenta a un exponente de la Liga Mexicana.